La navegación subacuática con brújula es una de las habilidades más importantes que debe adquirir un buceador si quiere ser independiente y autónomo. La circunferencia de la brújula está dividida en 360 grados, además de los cuatro puntos cardinales, norte-sur, este y oeste. Un cilindro de silicona imprime esta información directamente en la esfera circular antes mencionada. Los operarios de la fábrica añaden dos varillas magnéticas en la cara no impresa de la esfera. Tras esto se produce al calibrado de la esfera magnética. Después se colocará la esfera ya calibrada sobre el eje en el que se sustentará. Y que permitirá hacer girar la esfera de modo que señale siempre al norte, independientemente de que nosotros nos movamos. Posteriormente se añadirá un cilindro de plástico transparente que aislará la esfera del exterior. Además se inyectará aceite en el interior de la brújula con el fin de hacerla más estable y resistente a la presión. Tras su sellado se procederá a colocar el conjunto sobre una base que hará las veces de soporte para el bisel giratorio y se acoplará una correa de muñeca. También es posible colocar la brújula sobre una consola con el manómetro incorporado y después se procederá a su empaquetado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!